Televisión de César, S. Bayudupar, bienvenidos a este nuevo clip informativo de hoy lunes 19 de julio. Un convenio suscrito entre la Gobernación del César y el Ministerio de Educación beneficia a estudiantes de la Universidad Popular del César y la UNAD de los estratos 1 y 2. Y beneficiaremos en el César a jóvenes nacidos en el César cerca de 24.200. Los estratos 1, 2 y 3 que en su momento tengan dificultades con el valor de la matrícula pues no sea ese un impedimento para que se matricule o para que abandone los estudios universitarios. Habrá matrícula cero que es algo que alivia mucho en esta situación de pandemia, en esta situación de dificultad para los jóvenes el acceso a la educación superior fundamental. Evitar que la celebración del Día de la Independencia este martes 20 de julio se ha tomado por fuerzas externas para alterar el orden público en algunos municipios del departamento es la meta de las autoridades que en Consejo de Seguridad tomaron medidas al respecto. Y obviamente han llegado algunas informaciones extraoficiales de posibles eventos de alteración de orden público que se puedan presentar el 20 de julio principalmente en San Alberto, Pailita, Pelaya, pues en esa parte de Astrea. La JEP evalúa expedir orden de captura internacional contra el Teniente Coronel Juan Carlos Figueroa como responsable de más de 30 asesinatos vinculados a los falsos positivos entre 2004 y 2005 cuando fue comandante del batallón La Popa. Recordemos que Figueroa salió del país en el 2019. Las autoridades migratorias informaron que se desconoce su paradero actual. Los imputados en calidad de autores mediatos y Juan Carlos Figueroa Suárez quien los sucedió entre 2004 y 2005. Del total de crímenes, 75 ocurrieron bajo el mando de Mejía Gutiérrez y 52 bajo el mando de Figueroa Suárez. En un gran número de los hechos ocurrió desaparición forzada. La Secretaría de Educación Municipal de Valledupar aclara que las clases presenciales solo fueron canceladas en los colegios oficiales. Las instituciones educativas privadas deben continuar con el retorno gradual y progresivo. Eso sí, cumpliendo con los estrictos protocolos de bioseguridad. Para el próximo viernes 23 de julio, quedó programada la visita del superintendente de Salud y de la viceministra de Protección Social, quienes se reunirán con el gobernador de Cesar y parlamentarios del departamento para así avanzar en la cruzada que busca superar la crisis del Hospital Rosario Pumarejo de López. El exalcalde del municipio de Pelaya, Cesar José Santos Valencia Monsalvo, fue sepultado en esa localidad luego de haber sufrido un accidente de tránsito vía el corregimiento de Costilla, cuando se movilizaba en un vehículo, el cual impactó contra un árbol. Un joven conocido como Quique 21 murió tras ser arrollado por una camioneta, en hecho ocurrido en el barrio Villa del Rosario, en Valledupar. La hipótesis que manejan las autoridades es que, al parecer, el joven transitaba por la calzada. No obstante, testigos indicaron que, supuestamente, la víctima tenía como costumbre amagar con tirársele a los vehículos en ese tramo. Un hombre perdió la vida en un accidente de tránsito presentado en inmediaciones del barrio Mareigua de Valledupar. Se trata de Roger Eliezer de Ávila, de 38 años, que se desplazaba a bordo de una moto, de la cual, al parecer, perdió el control, impactando contra un árbol. Su cuerpo fue inspeccionado por la Policía de Tránsito y Transportes del Cesar. El cantante Beto Zabaleta reapareció pidiendo vía, esta vez para quejarse por la avalancha de fotomultas con que el tránsito lo castiga en sus recorridos por las carreteras de la región Caribe. Siguen llegándome estos comparendos que, según ley de la República, son prohibidos si no tienen la identidad del conductor. Lastimosamente, tengo que ir cuatro o cinco veces a la finca que era en los límites del Atlántico y Bolívar. Y del aeropuerto al puente de Calamar hay 12 cámaras de fotomultas. Cámaras de fotomultas, 12 en 90 kilómetros. Es absurdo seguir arrancándole, sacándole la plata a los pobres conductores, como a mí, del bolsillo. Esto es un robo.